Está con nosotros Mari Carmen Soria, vocera, representante de los defraudados en Caja Progresa, miembros de Caja Progresa, defraudados por la administración de esa Caja Popular en Dolores. ¿Algún problema que se ha prolongado mucho en el tiempo? Y bueno, pues queremos que Mari Carmen, a quien le damos la bienvenida, nos platique qué está pasando, por qué no se resuelve, siendo incluso una caja de menor tamaño que otras más grandes, como las de León, por ejemplo, la de León, que se pudo solucionar. Bueno, no se pudo solucionar esta caja porque la de León sí estuvo en clasificación C. Recordaremos que hay un organismo que se llama el FOCOP, que es el que clasifica a las cajas en A, B, C y D. ¿Referente de la Secretaría de Hacienda? Referente de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria. Entonces la D es la que ya está prácticamente quebrada, que no hay nada que hacer. Ahí es un quebrantamiento y por eso hay que hacer las denuncias penales. A CREMEX estuvo en clasificación C, que es que todavía se podía rescatar al fusionarse con alguna otra caja ya autorizada que tuviera una antigüedad suficiente para respaldar esta fusión. Caja Progresa pues ha habido muchísimas cosas. Y hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues parece ser que toca el tema de manera transversal. ¿Qué pasa con Caja Progresa? Cuando quebra la caja a quien le pega de manera directa, pues es a las mujeres, porque somos un gran número de mujeres las que éramos socias, somos socias de esa caja y que somos las que teníamos ahí el dinerito guardado para la escuela, para el mandado, para la diálisis, la hemodiálisis o el dinero que nos mandaban de Estados Unidos. De varios municipios del norte. De varios municipios del norte. No solo Dolores Hidalgo. Así es, y en específico Dolores Hidalgo. Entonces le pegas antes que nada a la economía de la mujer, del ama de casa. Quiebras familias y quiebras la economía del municipio. Pero recordarás también que otro síntoma de violencia que hay para las mujeres, pues es cuando te ven como invisible, ¿no? Cuando el problema no existe y más si son muchas mujeres, pues eres invisible. Es una violencia institucional. No hay aquí nadie que me haga mucho ruido, son señoras de su casa y entonces ahí nos la llevamos. Y para qué metieron el dinero ahí, ¿no? Entonces aquí fuiste tu testigo, tu programa, me diste la oportunidad de dar a conocer que tardamos cerca de un año y medio para que nos recibieran las denuncias penales. Hoy tenemos 1.045 denuncias penales y posteriormente que las pusimos todavía tardamos ocho meses en que alguien decidiera quién era el responsable de llevar a cabo esas competentes, ¿no? También el gobierno de Estado entró tarde, el gobernador entró tarde. Todas las autoridades entraron tarde. Entonces, ¿qué hizo eso? No por falta de aviso, no por falta de violencia de ustedes, sino por resistencia a afrontar el problema. Así es. Es más, cuando nosotros llegamos con el gobernador le dijimos, aquí está, es mi pago, ¿no? Llegamos con la solución. Aquí hay un tema importante que creo que vamos a mencionar. ¿La responsable de esto, la contadora pública, es Lidia Arbizo? Ella es la responsable por ser la directora general de la Caja. Así es, pero con importantes nexos con el Partido de Acción Nacional, ¿no? Sí, con algunos y un senador priista que anda ahorita de candidato a gobernador. ¿Gerardo Sánchez? Entonces, casualmente, casualmente se vuelve a repetir el escenario político que estaba en el 2012, 2015, cuando no pudimos avanzar. Petra Barrera va nuevamente de candidata a diputada federal por Victoria Guanajuato, por esa zona de ahí. Por el PRI. Por el PRI. En Victoria Guanajuato nació Lidia Arbizo y ahí se le apoyó mucho para esa campaña, desviando parte de nuestro dinero, nuestros recursos. Entonces, otra vez se vuelve a poner en la misma situación política. Va Petra Barrera Barrera y, además, Lidia Arbizo, de manera muy rara para todos nosotros, está alargando el proceso, está poniendo amparos y amparos y amparos para alargar el proceso de tal manera que, sospechosamente, nosotros pudiéramos presumir que está esperando algún cambio de gobierno que le pueda ser favorable. ¿Y tú sientes que es con el PRI? Porque había trabajado con varios planes. No, está con los dos. O sea, ella es hábil y se maneja siempre con los dos y se ha manejado con los dos. Tan es así que, mira, ¿por qué digo que puede haber esto? Es muy sencillo. Pues, nomás, nos vamos a los hechos. No nos han dado la atención. Caja progresa. Hoy en día, ¿cuál es el estatus? Hay 1.045 denuncias penales. Estamos esperando la audiencia intermedia para que el juez pueda decir con cuáles pruebas se queda y seguir el juicio. Pero como están estos amparos, no hemos podido seguir. ¿Denuncias entre la Procuraduría Local Estatal? Sí, entre la Procuraduría Estatal. Pero, ¿qué es algo que tenemos bueno en el juicio? Y que por fin, que hoy yo decía algo que por fin la semana pasada me recibió el procurador porque me dicen que es imposible ver al procurador. Después de tres años ya lo pude ver. ¿Qué es una noticia buena que nos dieron? Es que dentro de la carpeta de investigación se localizaron varios inmuebles. O sea, antes Caja Progresa no tenía nada. Ni cuentas, ni cajas, ni nada. ¿El dinero se había evaporado literalmente? Sí, no se sabe hasta que empecemos a meternos en la carpeta de investigación. Ella va a tener que salir de dónde se fue y con quién se fue. Pero ya se encontraron inmuebles. Ya se encontraron inmuebles que están siendo inmovilizados por el Ministerio Público. De tal manera que no se pueden mover hasta que pasen a ser patrimonio de la caja. Y con eso se pueda restituir el daño patrimonial en el porcentaje que pueda como un derecho humano. Entonces, algo por lo menos ahí ya está bueno. Que hay unos inmuebles y también hay 900 pagades en Cuerna Custodia. Que esperamos que cuando ya lleguemos a la audiencia intermedia nos puedan dar esos pagades para empezar a cobrarle a la gente que debe. Y poder también que sea parte de la reparación del daño de Caja Progresa. ¿Se ha cuantificado el monto de lo defraudado a los ahorradores? Estamos hablando de, al menos de los que estamos demandando, de 180 millones de pesos. Pero hay gente que quizás ya no quiera pelear porque su dinero ya asumió como pérdida y esto sumaría más. Eso no se ha calculado. No lo hemos calculado, pero se estaba hablando entre un mínimo de 400 millones de pesos. Pero fíjate, cuando hablamos de por qué en el Día Internacional de la Mujer, la ONU determinó este 2018 con el lema de este es el momento. Y las activistas rurales y urbanas cambian la vida de las mujeres. Y vuelvo a ver que pasamos el tiempo y tenemos que estar peleando, exigiendo nuestros derechos cuando se supone que este es un tema ya tan mencionado, tan manejado, que ya debería haber sensibilizado a la gente. Y por ejemplo, ¿recordás? El 29 de febrero del 2016, el regidor Cosme Castañeda del Partido del Trabajo solicitó al ayuntamiento que se hiciera una comisión del ayuntamiento para hacer el enlace con el gobierno. Porque ahí todavía no tenemos el enlace con el gobernador. Para que nos ayudaran a tener esta comunicación con el gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Qué pasó? Pues que se aprobó de manera unánime. Claro, estábamos ahí en el cabildo 450 agentes, pues muy bonitos votaron. Pero después lo que tuvimos inmediatamente es una intervención de la síndico para solicitarle a la gente que fueran a negociar directamente a presidencia con Lidia Arbizo. ¿A negociar qué? Pues es lo que le preguntábamos, ¿no? ¿Es un proceso de conciliación ahí raro, operado por el municipio, por el alcalde? Claro, claro, violentando lo que se había hecho en sesión de ayuntamiento. ¿Hubo quién fue? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y bueno, pues esta comisión quedó ahí en el olvido, ¿no? Como una mancha del ayuntamiento. Y luego, posteriormente, pues la reciben en Secretaría de Gobierno, ¿te acordás? Y se le dio todo el apoyo. Entonces esto ha sido como un poco de violencia hacia nosotras, a las mujeres que hemos estado en el movimiento y que no se nos ha permitido tener el acceso a las políticas públicas o a que ejerzamos nuestros derechos previstos en la ley y que esto es a lo que se le llama la violencia institucional. Bueno, el último caso que acabamos de tener es que nuevamente el regidor Cosme Castañeda en la sesión de ayuntamiento del 28 de febrero solicita que, bueno, que con motivo del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pues se le reconozca a todas las mujeres del movimiento de Caja Progresa su lucha y se le dé un galardón Virginia Soto que es el que da, ¿no? Se aprueba por unanimidad, todo muy bien. Y bueno, pues aquí está la propuesta que él hizo. ¿Para qué quieren ganar dones? Bueno, las señoras quieren un reconocimiento porque es una lucha que llevan de tres años y las han vituperado y las han matatado. ¿El regidor se preocupara porque las cosas avanzaron donde deben avanzar? Lo que pasa es que no tiene él la injerencia para hacerlo, ya no se puede, todo está en la cuestión penal, todo está en la cuestión penal porque no hay manera de que el ayuntamiento pueda hacer algo. ¿Y ya se les reconoció hoy 8 de marzo? No, quedó en el acta de ayuntamiento, quedó en el acta de ayuntamiento y bueno, resulta que cuando vamos a ver para quienes van a recibir el galardón y eso nos dicen, pues no, no hay ninguna instrucción para ustedes porque no quieren reconocer a las mujeres que luchan y a las mujeres que hacen un movimiento social. Lo apoyaron, votaron por él y luego no pasó nada. Y luego no pasó nada y entonces pues sí. Oye, si en lo sencillo no se puede avanzar. Estoy diciendo que esto es como una muestra de la insensibilidad política que hay, por lo menos de reconocer que hay un movimiento que aunque no sea fin a ti, que tú no le entraste cuando fuiste diputado, que no seguiste apoyando cuando fuiste presidente municipal. Sí, pues por lo menos tener una atención a ellas porque se lo merecen en el día 8 de marzo, o sea, son mujeres que sí están llevando una lucha y que están ahí, que no pueden cerrar los ojos y decir, no, yo no te quiero ver y si no te veo yo, pues tú existes, ¿no? Pues no, no, nosotros las hicimos presentes, visibles y entonces ya se nos ha vituperado y se nos ha... ¿Se mantienen en el movimiento? ¿Se mantienen? ¿No se cansan? Y de una dignidad impresionante, impresionante. Y entonces, bueno, pues sí, hago un escrito solicitando el día de ayer, pues nada más que me informen por escrito, me lo sustenten, motiven y justifiquen por qué no reconocer a estas mujeres. ¿Por qué no reconocerlas? Si esto, para eso es el Día Internacional de la Mujer. Y entonces ya cuando meto este escrito el día de ayer, a las 2 de la tarde, nos dicen, bueno, 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 sí, sí, sí las vamos a reconocer, pero tuvimos ahí una negociación y bueno, acordaron que no va a ser directamente el ayuntamiento, sino a través de una asociación. Pues como gusten, pero que lo hagan. Va a recibir el premio la señora María Jorge Pedales, que es una señora que cuando vinimos varias veces a manifestarnos aquí afuera de gobierno del estado de Guanajuato. ¿En Guanajuato? Aquí en Guanajuato, ahí en Paseo de la Presa de la Hoya. Ella, ¿recuerdas que una vez te comenté y estuvieron ahí tus reporteros, me golpeó un policía en la puerta? Entonces iban bajando todas y ella fue una de las que se entró a defender, se molestó mucho porque me golpearon y entonces se le bajó la presión y se le subió la presión y se le subió el azúcar porque ella es diabética, hipertensa y nos tuvieron ahí hasta las 9 de la noche afuera del palacio sin darnos una cita, sin atendernos, sin nada. Y esta señora tuvo que regresar a Dolores Hidalgo en una ambulancia. Estuvo muy grave, muy grave. Entonces me parece que sí es importante reconocerles. Ella lo va a recibir y se lo va a entregar el Instituto de la Mujer en coordinación con la asociación Servir de Codazón AC. Pero lo que me parece grave y delicado en el Día de la Mujer es este tipo de cerrazón de violencia, de machismo que todavía vemos en algunos políticos en nuestro estado. Y bueno, pues no me extraña, me remonta... En la mayoría. Me remonta, bueno, que tú aquí mismo has denunciado casos de acoso sexual en nuestra máxima casa de estudios, en la universidad y tampoco no pasa nada. No hay espacios seguros para las mujeres. No, a principios de... No, y si eres una mujer fuerte y peleas tus derechos, entonces es una mujer mal vista, una mujer problemática, una mujer que está generando problemas, que tratan de mancharte de alguna manera, ¿no? Entonces, pues no nos dan opciones, no nos reconocen, no nos das la lucha, pero si las damos, entonces somos enemigas tuyas, somos opositoras, somos personas que merecen ser invisibles y no es que hasta agredidas. Y bueno, pues recordarás que a principios también en el sexenio se decía que se tenía que tener una alerta de género y tampoco se quiso una alerta de género. Se rechazó, se modificaron algunas cosas cosméticas, Guanajuato recibió hasta un premio por ser el gobierno del estado, un lugar que propiciaba la equidad, pero seguimos conociendo casos que muestran lo contrario. No, no es... Y mira, esto que te digo de Caja Progresa no es un caso menor porque realmente a quien estás atacando, a quien estás haciendo invisible, a quien no le quieres reconocer es a un movimiento donde el 80% son mujeres en las condiciones más débiles, más precarias, más golpeadas y no puedes tener nada de sensibilidad. O sea, no hay apoyo institucional para ellas. ¿Visos de que este asunto pueda tener una salida más allá de lo penal con lo que me dices de que hay activos por vender? Pues va a ser dentro de lo penal porque también se había acordado con el gobernador del estado, él dijo... O sea, ya está afuera la autoridad federal, este organismo regulador que estaba interviniendo. Está afuera. Tan es así que Caja Progresa, lo mencioné hace rato, sirve como un referente nacional muy vergonzoso. Es ya un referente nacional lo que pasó en Caja Progresa porque FIPAGO dijo que nunca había visto algo como lo que pasó en Caja Progresa. Y derivado de ello, el senador Benjamín Robles del Partido de Trabajo, junto con la Asociación de Cooperativas Nacionales, trabajaron sobre un nuevo proyecto de ley que se presentó hace 15 días en el Senado y que tiene tres fotos de análisis de esta misma ley. Uno se llevó en Oaxaca, el 3 de marzo se llevó aquí en León y el 9 de marzo mañana se llevará en la Ciudad de México. ¿Para qué es esto? Pues precisamente para ver que Hacienda tiene un aparato muy grande que es la Comisión Nacional Bancaria, el FOCOP, luego tiene una auditoría interna, una auditoría externa, un asesor externo. Todo esto se los exige a las cajas y ello no garantiza que no haya fraudes ni lavados de dinero. Y además no hay un respaldo. O sea, los quieren tratar como bancos, pero no hay un respaldo para cuando cierran estas cajas o quiebran estas cajas. No hay un respaldo para la gente. De tal manera que están buscando asfixiar a las cajas, tratándolas como bancos para que empiecen a cerrar o empiecen a ser viables. ¿Y esto cómo ha afectado en el norte de Guanajuato, en Dolores Hidalgo concretamente? ¿Otras cajas han surgido? ¿La gente tiene desconfianza? ¿Se han ido a los bancos? ¿Qué hacen con su dinero? Han surgido más cajas. ¿Qué también lo hacen con ser bombas de tiempo? Bombas de tiempo, pero otra cosa es muy grave. En Dolores Hidalgo y en la zona norte, pero en específico en Dolores Hidalgo, la delincuencia ha crecido impresionantemente. Y yo lo dije aquí muchas veces, cuando la economía baja, cuando no nos querían recibir las denuncias penales, cuando no nos quería atender el gobierno, dijimos, el mensaje que ustedes están mandando es que en Guanajuato hay impunidad, que en Dolores Hidalgo hay impunidad y que se puede hacer lo que quieran desde robarte, porque no hay culpables, no hay impunidad y al gobierno no le importa, no te ve, no te reconoce, no te acompaña y te tutela. ¿Qué tipo de violencia es la que padecen ahora? Hemos visto muertes violentas, policías incluso, una mujer policía. Sí, sí, una compañía de policía, digo compañía porque trabajé con los policías en la Ciudad de México, entonces todavía me queda como el compañerismo con ellos. En el mes de febrero hubo siete muertes, siete ejecuciones. ¿Y en Dolores Hidalgo? Inusual hasta ahora. Lamentablemente ya se está empezando a hacer algo cotidiano a partir del mes de septiembre el año pasado para acá, lamentablemente ya se está empezando a hacer algo cotidiano y el problema es que la gente empieza a decir, pues es que hay impunidad. ¿Y con ese panorama el alcalde piensa reelegirse? Sí. ¿Tan seguros están? Sí, sí, están muy seguros porque realmente no ha habido una oposición real, ¿no? No ha habido una oposición real, entonces están tranquilos de que van a poder reelegirse, eso es lo que ellos piensan, yo espero que no, yo espero que la ciudadanía ahora sí tenga un ejercicio más cívico, más de salir a ver qué está pasando. Pero el tema de Caja Progresa nos da para violencia de género, violencia institucional, ser invisible, los movimientos sociales en Guanajuato. ¿Y al procurador lo viste con alguna disposición mínima o solamente cumplió el protocolo? Fíjate que cumplió el protocolo, yo no había tenido la oportunidad de conocerlo, es un hombre ríspido en su trato, seco, pero bueno, no me importa que sea amable, con que resuelva, ¿no? Con que resuelva. Sí, se hace difícil para que no le pregunten más cosas. Pero no hay, no puedes hablar con él en una comunicación, no te sientes con la empatía de que un procurador pueda ser sensible a los problemas de la sociedad, porque no es un tema en particular, sino que es un tema de mil cuarenta y cinco personas y que agravó a la sociedad, pero no es sensible. Yo entiendo que a lo mejor el procurador y los policías tienen que ser como rudos, muy doscos. Bueno, pero ante la sociedad debían ser un poco más sensibles y tener mucha mayor comunicación. ¿Lidia Arviso está detenida, está libre? Está detenida, sigue detenida. ¿Por el Estado? Por el Estado, aquí está, en el Estado de Guanajuato, aquí está. ¿Y por un proceso estatal, por Carlos Amarripa? Así es. ¿Hablaron algo de eso? Sí, sí lo hablamos, él obviamente se defendió, dijo que está haciendo la mejor investigación que tiene con sus mejores gentes. Entonces, hasta ahorita no tengo elementos para dudarlo, pero... Pero ahí estaban los predios y las casas que no habían salido a la luz en esa carpeta de investigación. Ya salieron porque las inmovilizaron, que fue a raíz de la investigación de 240 juicios, ya salieron y se les inmovilizó, pero ahora vamos a ponernos a ver cada uno de esos inmuebles, a ver efectivamente cuáles sí son, cuáles sí se pueden escriturar o pasar a ser patrimonio de Caja Progresa. Urge que ese proceso camine, ¿no? Urge. Si hay una sentencia, podrían disponerse de los bienes. Así es, así es. Por eso nos urge que llegamos y por eso busque al procurador. ¿De eso no lo hablaste con él? Sí. ¿Cómo van los tiempos del proceso? Bueno, lo que pasa es que ellos me dicen algo que a mí me hace sentir tan impotente y tan frustrada, porque me dicen, no depende de nosotros, ya es de la Procuraduría, perdón, del Poder Judicial, porque hay amparos que está poniendo esta persona y les toca a ellos resolver. Le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo tarda esto? Pues no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Tres meses, seis meses, un año? Pues no, no tenemos tiempo definido. Ellos lo pueden hacer, bueno, 10 años y no me dicen nada. Podemos preguntar al Poder Judicial. Tú no has ido al Poder Judicial. Voy a ir ahora. Hay una mujer ahora encabezada al Poder Judicial. Porque primero tenía que tener la información de lo que estaba pasando en la carpeta de investigación para poder ir ahora al Poder Judicial. Porque siempre nos dicen los términos de manera indefinida. Y bueno, indefinida ya llevamos tres años. Es recurso y es ahorro de la gente. Y además, tres años que estas mujeres están ahí. Están ahí. Porque lo que quieren es justicia. Y lo que quieren es poder llegar con sus hijos, con sus maridos, decirles, no fui yo la que mal administró. Sino que cometí un error de meter el dinero en Caja Progresa y busqué la reparación del daño y busqué justicia. Yo pienso que más de alguna mujer ha enfrentado problemas personales a la hora que perdió el dinero que le enviaba desde Estados Unidos a su marido, a un familiar, y que le dijo, ya no tenemos nada. Las culpan a ellas, ¿no? Las culpan a ellas. Hay esa primera reacción. Así es. Y el tejido social que es la familia se va distendiendo y da margen a muchas cosas, desde la violencia hasta la desintegración familiar, que es parte de eso. Entonces, ¿lo que sigue es presentar otro documento legal, otra denuncia? No. Ya nada. Ya lo que tenemos que esperar es que el Poder de Justicia nos diga qué resuelve sobre los amparos que ha interpuesto Lidia Arviso para poder dar paso a la audiencia intermedia. ¿Y los amparos ustedes no intervienen como parte para desahogar pruebas, para tratar de desvirtuar el amparo? Eso los contesta directamente la Procuraduría. ¿Y no como coadyuvantes ustedes para ver qué está haciendo la Procuraduría? Los amparos que ha interpuesto ya ahorita son contra las acciones de la Procuraduría. Por lo tanto, le corresponde a la Procuraduría contestarlas. Es el consejo que lo cuiden, porque sus conexiones panistas pueden funcionar aquí también. El problema es que... Tenemos una Procuraduría muy partidista. El problema es que el comité que tenemos nosotros en Caja Progresa, esta representación, no tenemos absolutamente nada de que echar mano. Nada, nada, nada. O sea, tenemos dos o tres abogados que nos apoyan de manera gratuita, pero también no les podemos estar exigiendo que estén ahí atrás de nosotros porque es un proceso largo, cado, tedioso que hay que estudiar. De tal manera que no contamos con dinero para pagar abogados, para movernos y andar de Guanajuato a Dolores, de Dolores a México, a todo lo que tengamos que hacer. Entonces, estamos teniendo que confiar en la Procuraduría. Y por último, María Carmen, ¿FIPAGO se salió del tema? ¿FIPAGO se salió del tema? ¿Ya no habrá recurso federal para tratar de apoyar la legislación? No, no hay FIPAGO. ¿Por qué? Ni Estado tampoco. A la hora que sale FIPAGO, el Estado tampoco está comprometido. El Estado tampoco ya está comprometido. ¿Lo único que se puede hacer es decir sobre los bienes que pueden estar a nombre o de Lidia Arbizu o de Caja Progresa, rescatarlos y tratar de repartir eso? Mira, el Estado, yo siempre he dicho que los programas sociales y que cuando hay políticos que tienen ganas de solucionar las cosas y que tienen toda una infraestructura, lo pueden hacer. El gobernador me dijo hace un año que esos 13 millones que a él le tocaba poner los iba a dejar ahí para nosotros. 13 para 80, que es lo mínimo que calculas. Sí, pero yo no quiero pensar en que son los 13 repartidos entre 2045, sino que, no sé, yo le dejé la lluvia de ideas al gobernador y le dije bueno, podemos entrar a tu secretario de Desarrollo Social, a tu secretario de la Zagarpa y buscar hacer de alguna manera algún programa social que esos 13 millones rindan más para apoyar a la gente para que tenga un proyecto productivo. Se pueden hacer, ellos tienen la gente, pueden hacer los lineamientos, pueden hacer muchas cosas. Nada ocurrió. Pues no, tuvimos todo un año de reuniones y reuniones en muy buena manera, muy cordiales, pero no avanzamos. Él sí no ríspido como el procurador. Bueno, pues estamos muy atentos al tema. Todo gusto. La buena noticia es que ustedes siguen movilizados. Digo, me parece poco el hecho de que los reconozcan el Día de la Mujer. Pero si eso que es poquito, les cuesta, es nada más como para ver que el tema de Caja Progresa y de las mujeres es algo que les complica y les molesta, al menos al alcalde de Doble de Ciudad. Y yo creo que a otros más. ¿Lidia Arviso con sus bienes está obligada a responder o ella no? Pero no tiene. No tiene bienes. Nada a su nombre. No hay nada a su nombre, ni de ella, ni de su marido, ni de su mamá, ni de su papá. No hay nada. Pues seguimos este asunto. Está muy complicado. Nos veremos por aquí. Pero nomás termino de decir, este asunto de Caja Progresa, que efectivamente es muy complicado, fue la base, el referente nacional, para que en esta nueva ley se busque fortalecer a las cooperativas y a los socios. Que los socios de todas las cooperativas no crean que el dueño de la cooperativa o el que puede tomar decisiones es el administrador. Son los socios. Es que no funcionan como tales cooperativas en realidad, ¿no? Exactamente. Lo que se está buscando es fortalecer a los socios. Muy bien. En esta nueva ley. ¿En el Congreso, pero todavía no se apruebe? En el Senado. En el Senado. Bueno, esta legislatura que está por acabar, vamos a ver qué pasa. Gracias a Maricarmen Soria, representante de las personas que tenían sus ahorros en Caja Progresa en Dolores Hidalgo y que fueron defraudadas, los perdieron en un acto de abuso de una administración. Bueno, así están las cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, continuamos en un momento.